Quizá porque mi niñez Guardo amor, juegos y penanchos En la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algecidas a Estampul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno La fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura Y al saltar de ser el rojo Se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejando el temporal Después de hacerse sus alas blancas Ya vi enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Te daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¿Qué le voy a hacer? 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 ¿Qué le voy a hacer si yo? En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Te daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo En la ladera de un NI